Buenos días Canarias, soy Eloisa González y hoy comenzamos este informativo compartiendo con ustedes unas declaraciones en redes sociales que han suscitado el acto convocado por el Partido Feminista de España. ¡Adelante! El Partido Españolista de España como un evento loco contra nosotras las mutantes diciendo que había que humanizar la humanidad con los bien que nos va aquí en nuestro planeta mutando, ¡loco! ¿Cómo vamos a ser mutantes? ¿Y entonces qué son? ¡Estalactitas! ¡Hasta las estalactitas mudan! O sea, yo no lo entiendo, yo espero que esta oleada de rencor y odio que no se sabe muy bien de dónde viene, no se impregna en nuestro planeta porque, en fin, con lo rico que es mutar, ¿no? Ahora el Partido Feminista dice que las mutantes no tenemos hueco en el feminismo. ¡No se están borrando, ¿me entienden? ¡No se están borrando! ¡No tienen derecho a tratarnos así! ¡Estalactitas! Este es un mensaje dirigido a la señora Lidia Falcón. Señora Lidia Falcón, no entendemos por qué nos odia tanto. Usted dice que hay que respetar los principios de la naturaleza, pero si nosotros no podemos estar más de acuerdo. Los principios de la naturaleza de las viejas o las lapas, por ejemplo, que cambian de sexo a lo largo de su vida. ¿Qué no sabe lo que es una vieja? ¡No se lo vamos a explicar! ¡Ah! ¡Que usted se refería a los principios de la ciencia! ¡Es verdad! ¡Hay que respetarlo! Por eso, señora Falcón, hay que leer Nature, que ya llevan unas cuantas décadas de construyendo el sexo como categoría biológica. Tenemos una conexión en directo con el feminismo mutante canario FMC, que va a hacer unas declaraciones y leer un posible manifiesto a propósito de este tema. Sí, adelante, por favor. Manifiesto del FMC. Nosotras, hijas de volcanes, cartones y salitres, no podemos sino llamarnos mutantes. Mutantes porque mutamos, cambiamos existiendo, a diferencia de ciertos dinosaurios, de quienes solo queda una idea de lo que fueron y ya nunca serán. Mutantes porque viajaron mezcladas con los cambios de la naturaleza, biológica, social y cultural, sabiendo pocas veces donde empiezan y terminan unas y otras. Mutantes porque antes animan mutantes y humanas, porque queremos romper el molde de lo que llamamos humanidad, esa cosa blanca y europea en nombre de la cual quemaron mujeres en hoguera. Borraron culturas enteras, saquearon y saquean el malchuz global, dejan morir a nuestras hermanas migrantes en el mar, nos llaman locas por protestar, silenciaron a nuestras antepasadas guanches y hoy es a nosotras a quienes quieren silenciar. Humanidad, no gracias, nosotras mutantes, siempre mutantes, mutantes que mutan y permutan, que intercambiamos y cambiamos, que somos porque otras fueron y otras serán, en el eterno de venir y tras mutar del tiempo. Mutante antes que viví a Falcón, que es humana. ¡Viva el que vivimos mutantes canarios! Ya, coño, ¿cómo está la cosa? Pues así ha sido y así se lo hemos contado. Buenos días, canarias. Seguimos informándole.